Libre soy El dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti El Señor les bendiga hermanos Que grato es poder entregar una palabra del Señor Que nos hace tanto bien a nuestra vida Para esto vamos a orar primero Vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos dirija Y nos guíe, cierto, para que sea una palabra solo Venida de su Espíritu Santo Para que le edifique su corazón y el mío Señor maravilloso te damos gracias Te damos gracias Señor por darnos este tiempo Por poder Señor entregar una palabra tuya A través de estos medios Señor tan masivos Señor permítenos Señor que tu Espíritu Santo nos dirija Permite que tu Espíritu Santo llegue a cada hogar A cada familia, a cada corazón Señor Y haga de esta palabra una bendición Señor permítenos obedecerte Señor permite que nuestro corazón esté deseoso de hacer tu voluntad Ayúdanos Señor a ser tus hijos Señor A ser en todo lugar tus hijos Padre maravilloso Y mostrar tu rostro en cada situación que nosotros podamos enfrentar Señor poder poner tu nombre en alto Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús Amén Amén Bueno vamos a hablar y vamos a comentar una palabra Que es muy conocida Que es el Salmo 23 Pero el Salmo 23 habla del buen pastor ¿Cierto? Pero vamos a enfocarnos en un solo versículo que dice Uge mi cabeza con aceite Salmo 23 5 Para nosotros es conocido que David Era un pastor de ovejas ¿Cierto? El Señor lo sacó siendo un pastor Cuidaba ovejas y lo llevó a ser el rey ¿Cierto? Pero mientras este tiempo estuvo él pastoreando Él estuvo observando ¿Cierto? Mientras alababa al Señor Estuvo observando el comportamiento de las ovejas Y lo necesario que era para las ovejas Algunos rituales que se hacen a las ovejitas Sabemos que las ovejitas son unos animalitos torpes Animalitos que necesitan ser guiados Y nosotros como hijos de Dios también somos ovejitas También necesitamos ser guiados por este buen pastor Que está pendiente de nosotros Y quería comentarles que las ovejas tienen algunas dificultades Y es necesario que sean ungidas con aceite su cabeza El pastor hace un procedimiento con la ovejita Y la llena de aceite su cabecita ¿Ya? Y la llena, la empapa de aceite ¿Y por qué es tan importante que el pastor Unja la cabecita de las ovejas Para repeler los insectos Para prevenir los conflictos Y para curar las heridas Estas situaciones que vive la oveja Es, miren No sé si usted sabe Que las moscas Son un enemigo de las ovejitas Porque ella La mosca anida Y deposita sus huevos En las orejitas Y de las ovejas En la nariz Y pone sus huevos Entonces La oveja se desespera Imagínese la flexión de la ovejita Teniendo esos huevos Que empiezan a Acierto A salir de su nariz De sus orejitas Y ellas empiezan a desesperarse Y se golpean Se vuelven locas Empiezan a mover la cabeza De un lado a otro Sin cesar Las ovejas se golpean Entran en pánico Agitan la cabeza Durante horas Se olvidan de comer No pueden dormir Dejan de producir leche Los machos Dejan de crecer Cuando tienen Cuando tienen estos Estos huevos De las Moscas Dentro de sus cavidades Cierto Nasales Y sus oídos Y el rebaño Puede dispersarse Ya que Esto Les produce Un daño Muy grave Cierto Porque ellas No pueden defenderse De esta situación El olor Del aceite Impide Que los insectos Se acerquen Cuando una ovejita Está empapada De aceite La La mosca No puede anidar Ahí No puede hacer Poner sus huevos Y no puede Molestarlas Porque el aceite Repele Este A estos A estas Moscas Y también Este aceite Hace también Un Ayuda A Que los golpes Que se producen Porque Para prevenir Los conflictos En la etapa De conquista Los machos Se golpean Fuertemente La cabeza Para conquistar A la hembra Cierto Pero si ellos Están cubiertos De aceite El aceite Hace que los golpes Provoquen Menos daño Y no sea Algo tan Nocivo Para Las ovejitas Y los cabritos Para curar Las heridas Dice La vida En el rebaño Los Cierto Los daña El pasto Las espinas Que se Encarnan Cierto En la piel De las ovejitas Se hieren Con las rocas Se rascan Muy fuerte Contra los árboles Y se producen Heridas Profundas Las ovejas Se dañan El pastor Diariamente Las revisa Para curar Sus heridas Para que no Se infecten Está pendiente El pastor De las ovejas Nosotros Como las ovejas Somos Hostigados Por las moscas Cierto Y quizás No las moscas Físicas Que a veces Son tan molestas Cierto Cuando uno Está comiendo En algún Camping O algo Molestan Mucho Cierto Y sabemos Que traen Mucha infección Y enfermedades Pero nosotros Como iglesia Como hijos De Dios Como ovejitas Del Señor También podemos Ser hostigados Por no una mosca Sino también Por los malos Pensamientos Los rencores Las desilusiones Las frustraciones Nos desenfocan Nos quitan El deseo De alimentarnos Espiritualmente Nos crean Raíces De amargura Ni nos sacan A veces Del redil Igual como La oveja Que se vuelve Loca Y empieza A hacer Movimiento De un lado Para otro Para poder Deshacerse De esos Huevos De mosca Que están En sus En sus Cavidades Así también Nosotros También necesitamos Del aceite Del Señor Para que Él nos mantenga Cubiertos Cierto Por los malos Pensamientos Y todo lo que Daña Nuestra mente Todo lo que Los chismes Las murmuraciones Las malas Palabras Las personas Que con mala Intención Nos dicen Cosas Que Que hacen Que nosotros Empecemos A bajar A bajar Espiritualmente A Enfriarnos Que empezamos A escuchar Tantas voces Que Que No Nos animan Sino que Al contrario Nos desaniman Nos sacan Del foco Empiezan A hacer En nosotros Hacernos Daño Empiezan Empiezan A veces Las murmuraciones Que Que son Pecado Que Nosotros Pensamos No Son Un Capricho Una Conversación Inofensiva Algo Que Nosotros Queremos Decir Y a veces Eso Produce Tanto Daño En la iglesia Hay mucha gente Que se va De las iglesias Por Los malos Comentarios Por Porque la gente Empieza a hablar De los demás Y Y al Señor Abomina Dice Que cuando Nosotros Ponemos Mal A nuestros Hermanos Él Está Él no Quiere Que Que sus Hijos Hablen Mal Que sea Ni un Padre Ningún Padre Quiere Que hablen Mal De sus Hijos Cuando Uno Sabe Que Alguien Está Hablando Mal De sus Hijos Uno Quiere Ir A la Defensiva Cierto Y Quiere Ir A Explicar Y A ver Por Que Estas Personas Hablan De 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 Si Uno Conoce A Quienes Son Sus Hijos Y Nadie Tiene El Derecho De Hablar De Otro Entonces La Iglesia También Es Muy Necesario Que Cuidemos Lo Que Decimos Cuidemos Como Hablamos De Los Demás Eso También Hace Que Nosotros Se Vayan Creando Malos Pensamientos Cierto Malas Palabras Nos Llenemos De Chisme Y Eso También Empieza A quitarnos El De Buscar De Porque Empieza A Debilitarnos Inconscientemente El Hablar Mal De Otro No Empieza A Minar A Minar Nuestra Vida Espiritual Por eso Es tan Importante Estar Apercibidos Que Cuando Hayan Malos Comentarios Tener La Capacidad De Cerrar Nuestros Oídos Para No Oír Los Malos Dichos Cierto Cuando Quieren Hablar De Nuestros Hermanos También Como Las Ovejas Somos Afectados Por Los Conflictos Nos Dañan Nos Dañamos Unos A Otros Cierto Porque Las Palabras Generan Tanto Daño A veces Las Personas No Tienen Malas Intenciones Pero Si De Repente A Nosotros Nos Dolemos Nos Dolemos Porque Nos Dijeron Algo Porque No Hicieron Un Comentario De Mala Forma O Algo Nos Afectó También Cuando Empezamos A Tener Conflictos Es Cuando Empezamos A Notar Los Errores De Los Demás Y Comenzamos A Recalcarlos Porque Hacemos Que Que Las Personas Se Vean Más Malas Cierto Porque Empezamos A Destacar Sus Errores Y Eso Nos Permite A Nos Nos Mejor Y Usamos Nuestras Palabras También Para Poder Nosotros Ponernos Más Buenitos Y Hacer Que Los Demás Se Vean Mal Y Usamos Errores Y Los Destacamos Tenemos Que Tener Cuidado Con Esto También Cuando Estamos En Rebaño O Juntos Buscamos Aparentar De Una O De Otra Forma Que Yo Soy Más Espiritual Que Yo Horo Más Que Yo Hago Esto Más Y Eso También Genera Porque Es Está Mirando O sea No Podemos Nosotros Querer Fingir Delante De Dios Delante De Dios Que No Podemos Aparentar Que Él Conoce Lo Que Está Dentro De Nuestro Corazón Y Lo Que Pensamos Entonces Cuando Nosotros Intentamos Aparentar Estamos También Mostrando Cierto Nuestra Carnalidad Y El Señor Se Da Cuenta De Eso También En El Rebaño Tratamos De Luchar Por Posiciones En La Iglesia Que Si Yo Hago Esto Hago Este Otro Si Estoy Más Más Arriba Más Adelante Más Atrás Cuál Es Mi Rol En La Iglesia Cuando Yo Conozco Lo Que El Señor Me Ha Mandado Y Me Ha Encomendado Cuando Yo Tengo Claro Quién Soy Y Para Qué Sirvo Para Dios No Voy Tratando De Encontrar Una Posición Mayor Para Opacar Al Otro Para Sentirme Mejor Conmigo Mismo O Sentir Que Valgo Por Lo Que Hago Eso También Es Muy Importante Que Nosotros Lo Tengamos Claro Que Le Pidamos Al Señor Que Nos Oriente Y Nos Diga En Qué Servimos En La Iglesia En Qué Podemos Para Que El Señor Nos Nos Trajo Cierto Cuál Es Su Misión El Propósito Que Tiene Con Nosotros Cuando Estamos Incómodos En La Iglesia También Nos Desquitamos Con Los Demás A veces Nuestras Miradas No Son Las Adecuadas A Veces Estamos Tan Molestos Que Ninguneamos A Los Demás O Tratamos A Los Demás Con Con Una Mala Actitud Estamos En La Iglesia Y Todos Necesitamos De Dios No Hay Nadie Que Pueda Decir Que Va A La Iglesia Porque Está Perfecto O Porque Ya Cumplió Todo Delante De Dios Cuando Nosotros Nos Reunimos A Alabar Al Señor Y Todos Los Que Estamos Buscando El Rostro De Dios Es Porque De Verdad Nos Declaramos Delante De Dios Incompetente Y Necesitamos De Dios Por Eso Vamos A La Iglesia Por Eso Queremos Congregarnos Por Eso El Roce Con Los Hermanos Nos Hace Ir Creciendo Cada Vez Más Pero No Significa Que Por Eso Seamos Mejor Que Los Demás Dios Está Tratando Con El Corazón De Cada Uno De Nosotros Y En Algunas Personas Trata Unas Áreas Y En Las Otras Áreas Pero Eso No Nos Da Derecho A Nosotros A Juzgar O A Poner En Posiciones Cierto Cuanta Madurez O Cuánta Espiritualidad Tiene Uno De Otro Cierto Eso Es También Nuestra Vida Como Las Ovejas Nos Lastimamos Cierto La Vida De La Iglesia Nos Lastiman Las Palabras Nos Dañan Nos Dañamos Con Los Roces Cierto Estamos Como Las Ovejitas Cierto Pero Así Como David Escribía Este Salmo Él Decía Unge Mi Cabeza Con Aceite Él Entendía Lo Importante Que Era Que Un Pastor Que El Verdadero Pastor Que El Rey De Los Pastores Que El Pastor El Buen Pastor Ungiera La Cabeza De Las Ovejas Él También Deseaba Ser Ungido Ser Ungido Para Que Como Las Ovejas Necesitan Ser Ungidos Por El Buen Pastor Por Eso Cuando Nosotros Estemos Con Dificultad Acerquemos Acerquémonos Al Pastor Antes De Acudir A Cualquier Otra Persona Él Es El Señor Es El Único Que Sana Las Heridas A veces Nos Dañamos Y Queremos Que Otra Persona Vea Nuestra Herida O Acusamos A La Gente Que Nos Hirió Para Poder Sentirnos Mejor Para Sentirnos Acompañados O Quizás Para Sentirnos Víctimas También De La Situación Pero Si Usted Quiere Madurar Si Usted Quiere Crecer Si Usted Quiere Tener Una Relación Con El Señor Más Íntima Usted Debe Ir Delante Del Señor Cuando Tenga Alguna Dificultad Y Muestre Al Señor Sus Heridas Para Que Él Pueda Sanar Con Este Aceite Cierto Que Él Tiene Que Es Sanador Y Restaurador Postrémos Delante Del Pastor Inclinemos Nuestra Cabeza Para Que Él Llene De Aceite Nuestra Mente Nuestros Ojos Nuestros Oídos De Que Estamos Oyendo Que Estamos Mirando Que Ese Aceite Nos Cubra Cierto Nosotros Sabemos Que El Aceite Simboliza El Espíritu Santo Que Está Ahí Para Ayudarnos Para Consolarnos Para Ser Un Ayudador Para Nosotros Entonces Debemos Mantenernos Postrados Delante De Dios Llenitos De Aceite Las Ovejas No Entienden Cómo Funciona El Aceite Pero Tampoco Necesitan Saberlo Es Suficiente Para Ellas Saber Que Algo Sucede En La Presencia Del Pastor Que No Sucede En Ninguna Otra Parte Usted Sabe Que Cuando Está Frente Al Pastor No Puede Ser La Mima Persona Porque El Pastor El Buen Pastor Sabe Dar Del Buen Aceite Para Poder Aliviar Todas Las Cosas Que Se Suceden Durante El Día O Durante Nuestra Vida Cristiana Le 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 Animo A Llenarse Del Señor Le Animo A Tomar A Este Buen Pastor Y No Soltarse De El A Caminar Junto A El A Postrarse A Estar Junto A El A Dejar Que El Le Guie Porque El Sabe Llevarlo A Buenos Pastos A Pastos Que Va A Tener Descanso A Pastos De Buen Pasto El Señor Nos Da Un Buen Alimento Así Que Acérquese Confiadamente A Este Buen Pastor Y Si Ha Sido Dañada Si Siente Que Tiene Heridas Si Siente Que Sus Heridas Han Sido Mostradas Y Que Usted Ha Querido Divulgarla Si Siente Que Los Hermanos De La Iglesia Le Han Dañado Si Siente Que Los Valos Pensamientos Se Han Adueñado De Su Mente Si Siente Que Hablar Con Otras Personas De Sus Hermanos Le Invito A Que Hoy Pidamos Perdón Porque Todos Caemos En Esto Pidamos Perdón Al Señor Y Pidamos Leal Espíritu Santo Que Refrene Nuestros Labios Que Cuide Nuestros Ojos De Lo Que Cuide Nuestros Oídos De Lo Que Podemos Oír Vamos A Orar Y Le Vamos A Pedir Al Señor Ayuda Señor Maravilloso Venimos Delante De Ti Sabemos Que Decaemos Muchas Veces Señor Con Lo Cotidiano Con La Rutina Nos Debilitamos Señor Y Dejamos Señor Que Nuestro Oído Señor Escuchen Lo Que No Es Debido Señor Que Nuestros Ojos Vean Lo Que No Corresponde Señor Que Nuestros Labios Digan Palabras Que Señor Que Traen Maldición A Nuestra Vida El Hablar De Los De Más Señor Que Traen Pecado A Nuestro Corazón Que Eso Nos Aparta De Ti Dios Mío En Esta Hora Te Pido Señor Que Nos Perdone Señor Si Hemos Dañado Si Hemos Hablado De Más Si Hemos Querido Mostrar El Dolor Que Nos Ha Causado Otras Personas Señor Dios Mío Yo Te Ruego Señor Que Tú Nos Perdones Que Tú Sanes Nuestro Corazón Que Tú Alivies Que Con Tu Aceite Señor Cubra Nuestra Cabeza De Malos Pensamientos Que Saque Señor Amado Todo Lo Que Quiera Anidarse Dentro De Nuestra Mente Para Dañarnos Para Alejarnos Para Dejarnos Para Que No Podamos Alimentarnos De Tu Palabra Para Que Nos Debilitemos Espiritualmente Señor En Esta Hora Pedimos La Ayuda De Tu Espíritu Santo Para Que Nos Dirija Y Queremos Señor Que Esta Palabra Se Renueve En Nuestra Vida Y Nos Haga Crecer Señor Y Madurar Y Cada Vez Que Venga Un Mal Comentario O Nos Veamos Tentados A Hablar Mal De Alguien De Un Hijo Tuyo Señor Refrena Nuestra Lengua Señor Refrena Nuestra Boca Para Poder No Pecar Contra Ti Ayúdanos Señor Y Te Lo Pedimos Dios Mío Como Iglesia Como Tus Hijos Sabiendo Que Tú Puedes Señor Hacer Nueva Nuestra Vida Y Sanarnos Señor En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Que El Señor Les Bendiga De Verdad Y Que Esta Palabra Sea Una Bendición Para Usted Como Lo Ha sido Para Mí Amén Inigual Amén Verdad Verdad De Y Bien Dios Eterno En Todo Tiempo Yo Te Adoraré Su Verano Y Su Primer Dios Te Te Hora Eterna Multitudes Te Anor Las Naciones Te Po Estran Auna Voz Cantar Toda La Gloria La Honra Y El Poder Sea Por Siempre A Jesucristo El Rey Tú Eres Santo Tú Eres Digno De Adorar Dios Dios Admirable Eres Igual Igual De Verdad Verdad Eres Y Tienes Dios Eterno En todo tiempo yo te adoraré Soberano y su humilde por la eternidad Y que tú les te adoran, las razones se postran A una voz cantarán Toda la gloria, la honra y el poder Será consciente a Jesucristo en vez Tú eres santo, tú eres digno de adorar Toda la gloria, la honra y el poder Será consciente a Jesucristo en vez Tú eres santo, tú eres digno de adorar Toda la gloria, la honra y el poder Soberano insumible, por la eternidad, multitudes se adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Soberano insumible, por la eternidad, multitudes se adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder. Sea por siempre, a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder. Sea por siempre, a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Sea por siempre, a Jesucristo el Rey. Sí. Gracias por ver el video